Aleluya, Jesús Porque en Cristo ninguna religión vale algo Sino la fe Que obra por amor Después de escuchar esta Que está corriendo por todos los rincones de la tierra Cuando usted entiende que nos fue dada la fe Que obra por el amor Y para los que están débiles Flacos Con un pie en la iglesia y un pie en el mundo Que van a seguir creciendo en Dios Y Dios les complace los caprichos Dios no mandó a su hijo para complacer caprichos a nadie Dios mandó a su hijo al mundo para dar su vida Para sacarte de la condenación eterna Y tú deberías de ser una persona que deberías de amar al Señor A tal punto Que si toda la vida fueras pobre Deberías de amarlo como que fueras una persona rica Porque de hecho eres una persona rica Si Dios te ha concedido que creas en su hijo No se lo dijo él a la iglesia de Esmirna Esmirna significa mirra Significa amargura Fue la iglesia perseguida La iglesia que está en Hebreos 11 Fue la iglesia de Esmirna Y el Señor le dice Porque ustedes dicen Somos pobres y miserables Pero yo digo de ustedes No Ustedes son ricos Porque a pesar de todo el despojo Con que han sufrido De sus bienes Han mantenido la fe Han mantenido la fe Han creído Son los que han enseñado La próxima generación Que se lleven todo Pero no quitarán mi fe Por esa razón ellos Prefirieron ser lanzados A los leones Prefirieron ser Quemados Pero ellos no abrieron su boca para decir Está bien César Tú eres el rey de mi vida No Tú no eres el rey de mi vida Tú morirás Tú pasarás Pero Él permanece Para siempre Para siempre Para siempre Para siempre Aleluya Padre Te damos la gloria Dice el verso 7 Vosotros corrías bien ¿Quién os estorbó Para no obedecer a la verdad? Vosotros corríais bien ¿Cuánta gente hay Que recibió el don de Dios? Que conoció a Jesús Que lo amó Que lo sirvió ¿Por qué te vuelves atrás? Porque hay circunstancias Que son cambiantes Circunstancias que cambian Las circunstancias Las circunstancias cambiarán Las circunstancias cambian Pero Cristo permanece Un huracán puede pasar Y llevarse a tu casa Cristo permanece Un accidente puede quitarte un hijo Cristo permanece Un accidente de trabajo Puede quitarte un miembro de tu cuerpo Cristo permanece La vida te puede sorprender Y puedes hacer una fortuna Pero esa fortuna no es tu Dios Cristo permanece en su trono No dejes que lo que es circunstancial Te saque lo eterno Vosotros corríais bien ¿Quién te estorbó Para que no obedezcas a la verdad? ¿Quién fue? ¿Quién te estorbó? Para que no obedezcas a Él A su Espíritu A su Palabra ¿Quién te está estorbando? Esta persuasión no procede De aquel que os llama O sea No fue el Señor que te estorbó No fue el Señor que te está poniendo dudas No es Cristo el que te está sacando De la iglesia Tú tienes que descubrir Quien te sacó Comienza por ti Comienza por tu carne Y entonces podrás analizar Si tu carne ama el mundo Con todos sus deseos Las vanas glorias Que son la fama El querer ser visto y reconocido Los deseos de los ojos Los deseos de la carne Analízate A ver si hay algo En esos tres puntos De tu vida Que no han empezado A trabajar A través de los pensamientos De amigos De estudios De trabajo De gente que se acerca a ti Para inyectarte deseos de la carne Deseos de los ojos O vanidades de esta vida Glorias vanas El tener El ser visto El ser reconocido Los grandes hombres de Dios Y siervos de Dios Fueron despojados De sus glorias Porque había una gloria Que les estaba esperando arriba Pablo pudo decir Como desconocido Pero bien conocido Éramos el espectáculo Del mundo No nos querían En ningún lado Pero eran los que portaban La antorcha de la verdad Y donde llegaban El pueblo Que los recibía Recibía libertad Todo lugar Donde ha llegado El Evangelio La palabra de Dios Ha traído libertad Se han roto Las cadenas De la esclavitud De la miseria De la pobreza De la desigualdad Cristo trae libertad Al hombre Tanto al gobernado Como a los que gobiernan La iglesia Tiene que tener Concepto de cuerpo De Cristo Cristo vive En la iglesia Usted puede hablar En su trabajo Y alguien En su trabajo Escucharle Y correr la voz Y alguien De todo corazón Deseando escuchar Una palabra Que era la búsqueda Del tesoro más grande Y llamarle Para que hable Y cambiar Una vida Y tocar A alguien De arriba O de abajo De donde sea Recuerdo Que cuando fui A Ecuador Fui engañado Por un hombre Que se hacía Pastar Por obispo Luego cuando fui A su casa Vi que nada De lo que Por estos lugares Cuando andaba Predicando Decía Era real Ni era obispo Ni tenía cinco iglesias De hecho No tenía Ni siquiera una Y hasta Su matrimonio Estaba a punto De disolverse Estaba en la miseria Miseria espiritual Y miseria económica No tenía nada De lo que aparentaba Hacer por estos lugares Y cuando yo le dije Que es esto que veo No es lo que tú dices Por allá ¿Por qué haces así? Y enojado conmigo Porque se había inventado Una convención De iglesias Y el mismo Se mandó a hacer Un escudo Con una cruz Y una paloma De hecho Se hizo Doce escudos De madera Todas labradas Y el inventó A los pastores Que el inventó En su corazón Que Dios Los nombraba Generales Del ejército De Dios Y se inventó Una convención Y era todo Para recaudar Dinero Y cuando yo Lo confronté Le fracasó todo Y lo que se hizo No fue ni la cuarta Parte de la gente Que tenía que ir Y enojado conmigo Me mandaba A predicar A las iglesias Más chiquititas Que habían En Guayaquil Ecuador Me mandaba Solo a una ciudad Una ciudad Que tiene Tres millones De personas Una ciudad No un país Una ciudad Todo el Uruguay Metido en esa ciudad Y me metían En esas autopistas Con esos autos Que iban a 500 Por hora Y yo no sabía Ni cómo pararme Ni dónde bajarme Y me decían No muestre billetera No muestre nada Porque el chofer No respeta Entra a las autopistas Y corre Y si a usted Le roban ahí Adentro del ómnibus Le hacen algo Dentro del ómnibus El chofer no va a parar El chofer no se preocupa A veces la gente Grita atrás Adentro de los ómnibus Y ahí no hacen caso a nadie Él sigue Pueden subir tres Y sacarte Todo lo que tienes Y decirte que te calles Usted mete una bala Y te mete una bala Dentro del ómnibus Y esos se van Para allá adelante Y se bajan La próxima parada Y a ti te dejan Desplumado Pero Dios me guardó Y me envió A unas iglesias Lejísimos Barrios que eran Unas favelas Grandísimas Y allá había Una anciana De casi 70 años No puedo evitarlo Decirlo Era negra Casi dos metros De alta Y había nacido Con las piernas Que nunca en su vida Había flexionado Las rodillas Nunca Toda su vida Caminó como muletas Las piernas Cuando llamé Sin saber Que ella estaba Entre la gente Llamé Para sanar A los enfermos Y orar por ellos Esa mujer Daba unos saltos Que casi tocaba Con la cabeza Las luces Y todo el mundo Gritaba Y todo el mundo Gritaba Y yo digo ¿Qué le pasó? Cuando me enteré Que Dios había Dado flexibilidad A sus rodillas Un niño Sordo Habló Otra persona Con una No sé Cómo decirle Un tumor En el ojo Lo tenía Blanco De hace tiempo Hinchado Se sanó Completamente Y una jovencita Que había allí Que trabajaba En la oficina De un bananero Estoy hablando Como que estuviéramos Hablando de Caputo Aquí en Salto Va a ir Cuenta Y cuenta A todos Lo que había pasado Y el bananero Dice Yo quiero que me digas ¿Quién es? Va a estar esta noche Predicando vuelta A la iglesia Y allí estaba ella Con otras personas Y había casi El doble de gente Esa noche Y Dios se glorificó Y sacó Una presencia De Dios Increíble El asunto Está que el bananero Me quería conocer Y me fue a buscar En una limusina Y aquellos Que me odiaban Que estaban Enojados conmigo Que me decían Arreglaste Como puedas Me fueron a buscar En una limusina Allá Aquel barrio Que era como Decirle Es que Era como Un cantegril Pero no un cantegril Sino un lugar Donde la gente Hacía sus casas Muy humildes Pero vivían Todo un barrio De gente Que se dedicaba A la prostitución A robar A vender droga Gente De la más baja calaña Y él me dice Usted no puede Vivir aquí Usted es un siervo De Dios ¿Cómo va a estar Viviendo aquí? ¿Qué está haciendo Este hombre con usted? Lo invito A que se venga a casa Bueno Le digo Voy a su casa Es como decirle Salir de estar Viviendo Allí Al lado Del puente Para irme Y me lleven Allí A Punta del Este Una mansión Así Portones eléctricos Todo muro alto Y adentro Tremendo Césped Piscina Palmeras Y una casa Que era Que era todo Un mármol Hasta unas columnas Así Sosteniendo la planta alta Adentro de la casa Me lleva arriba Me lleva arriba A la planta alta Y me dice Deje sus cositas aquí Que con la esposita Lo vamos a llevar a cenar ¿Quiere ir a cenar O quiere cenar aquí? Donde ustedes quieran Ah, yo quiero entrar A la cocina Para hallar Pero si usted quiere Conocer la ciudad Lo llevamos Pues vamos a conocer La ciudad Y salen Por una avenida Y eso Miren Parece la cosa Más bonita La parte Más chula De la ciudad Ahí me llevan Y de pronto Se meten Para abajo Y estacionan Al lado De una enorme fuente Con palmeras Y le dan La llama A un señor Se lleva el auto Y nos meten En una burbuja De vidrio Y nos llevan Al cuarto Quinto piso Yo le digo ¿Qué es esto? Es el Hotel Sheraton Usted va a almorzar En el Hotel Sheraton Porque usted Es un siervo de Dios Y cómo se come Y cómo se sienta Y cómo se pa Y entrar ahí Donde hasta Le tienen un plato Y otro plato Más chico Y otro más chico Y otro más chico Y usted dice ¿Cuál agarro? Copa grande Copa chica Y copa más chica Y cubierto Y cuchara grande Y cuchara chica Y cuchara mediana Y todo aquello De plata Todo aquello Y viene el mozo Con una mesa Y aquella cosa grande Toda con cuatro o cinco tapas Y le dice Primero habla en inglés Y después habla en francés Y después dice No español nomás Bueno que se va a servir Quiere plato caliente Y plato frío Yo digo ¿Cómo se pide? Le digo Permítale a la dama Primero Yo bichaba todo lo que había Después viene otro Por el otro lado Con una mesa Llena de botellas Vino, jugo, refresco ¿Qué estaba haciendo Dios? Honrándome La cuenta venía Una cosa cerrada Solo una firma Llévenos Me dice Pallares ¿Sabe quién se sentó En esa mesa? Por eso queríamos Pedimos la reservación De esa mesa En esa silla ¿Sabe quién se sentó? Digo No Morre en celulo Digo Aleluyita Mire No nos estamos adorando al hombre ¿Pero sabe quién es Morre en celulo? Es un hombre judío Evangelista Que le ha predicado A más de mil millones de personas Tiene cerca de 87 años Y a los 14 años Fue arrebatado al cielo Y comenzó a platicar Con 15 años Campañas multitudinarias Con paquetes así De muletas Batones Sillas de ruedas Me llevaron a la casa Y en la casa cuando fuimos Me subieron a la planta alta Y todo un dormitorio Mire que son como Tres dormitorios míos Me saqué los zapatos Cuando abrí la puerta Aquella alfombra Con los pelos así Aquella Parecía de lana Una belleza Me dice Pallares está al aire acondicionado Ahí está Riquito Pero una cama Que es un lujo Me dice ¿Sabe quién duerme aquí Pallares? Cuando viene No quiere ir al hotel Se quiere quedar aquí ¿Sabe quién? Y digo ¿Quién? Chiche Ávila Aleluya Papi Y yo me dice ¿Por qué? ¿Por qué le alegra Pastor? Porque Dios me está Exponiendo a la misma Altura que ellos Cuando el otro Que me llevó A predicar Con mentiras De una gran campaña Hasta me menospreció Y me dijo Anda a ver ¿Qué haces por ahí? Dios dijo No te hagas problema De lo poquito Dios puede hacer mucho Si nosotros Reconocemos Que somos La iglesia del Señor Si vemos Lo que el mundo Se enfrenta Cuando esta mentira Empiece a ayudar Y a correr Y ya no hay esperanza En la gente Estén desesperanzados Y nosotros Sabemos lo que tenemos Nos han menospreciado Nos han despreciado Nos han vituperado Nos han empujado Nos han acodeado Y ahora Toda esa cama De gentuza católica Que se cree En la gran cosa Se les cae La venda a los ojos Y los propios curas Le dicen Nosotros no creemos En Dios ¿Y qué de los pastores Que se unieron Con la iglesia católica Cuando se enteren Que los católicos Ni creen en Dios Ni en Jesucristo Y ellos se dan cuenta Que han pisoteado Al Señor Por la fama Por el buen nombre Como dijo Este pastor Minonto De aquí de Salto Dice Ahora a mí El cura Me tiene como un referente ¿Referente de qué Dios mío? De una mentira Fama Ser reconocido Por la gente Dios No llamó A su pueblo A ser famosos Ni ricos Si usted Quiere crecer En el Evangelio Huya de dos cosas Huya de la fama Y huya De enriquecerse Escapese de eso Porque atraparán Su alma Cuando vi estas cosas Que los curas Están hablando Y sacándole a la luz Yo dije Señor ¿Te acuerdas Cuando fui a Ecuador? ¿Te acuerdas Cuando me menospreciaron? ¿Te acuerdas Cuando me tiraron Para allá Que haga lo que sea Lo que quiera Que me arregle Como pueda ¿Te acuerdas? Señor Y tú hiciste Lo mejor ¿Por qué le conté Lo del hotel? Porque allá En Ecuador Hacen 45 grados A las 9 de la mañana Yo estaba Empapado De respiración De mañana Tarde y noche Empapado Digo Como el aire Es casi Irrespirable Del calor El aire Está Cargado de humedad Está húmedo Está caliente El aire Adentro de la casa Sin estar en el sol Hace calor El aire Está tibio Continuamente Y usted está Continuamente echando agua Porque no está Preparado su cuerpo Para eso Yo lo veía A ellos Que no transpiraban Yo le digo Yo estoy todo Empapado Mi ropa interior Está toda empapada Tengo que ir A cambiarme La barra Y a colgarla Para mejor Me disgustaba Porque el baño Donde me dieron O sea Que era el baño De la familia Tenía que ir Hasta el fondo Donde había un patio Y había aquí Una cortina grande Pesada Pero cerraba el patio Pero usted Hacía su necesidad En el water Y el water No tenía saneamiento Sino que cuando Se llenaba De pis De agua Salía por un agujerito Del water Para afuera Y una canaleta Para afuera Y para el patio De la casa Y se iba Por un desagüe Y había continuamente Dolor a orin Y un tanque Allí para sacar agua Y echarle Porque no tenía cisterna Y como estaba Transpirando mucho En la mañana Me lo hicieron Payares Tómelo Corte el puré En pedacito Y haga un caldo Espeso Tómelo Eso tiene mucha sal Le digo No me compro un caldo Norzuiza Por ahí Y me tomo Una pata Tres patas De vaca Un tazón grande Así Y le digo ¿Qué se hace con esto? Dice Cómala Cómala Ese hermano Payares Cómala Digo No Yo no como esto Pobre Si pero Miserable No Y el señor Me decía ¿Te acuerdas de Pablo? Ah señor Siempre le diste Lo mejor A tus hijos No Nunca fueron tan Miserables Andar comiendo Cucaracha O rata O araña Eso es cuento De Hollywood A los hijos de Dios De algún lado Dios siempre les proveyó Porque la tierra Siempre fue productiva Nunca los hijos de Dios Anduvieron cucaracha Comiendo cucaracha O rana O sapo Eso es una mentira Dios siempre cuidó A sus hijos Siempre los cuidó Y entonces Me tomé ese caldo ¿Cómo me costó tragarlo? Y yo digo Señor Por favor Es cierto que los misioneros Tienen que sufrir así Yo no quiero ser misionero así Yo tengo un Dios Que provee Yo los voy a honrar Yo los voy a respetar Le digo Bueno mire Yo no sé por qué Me dio esto Pero oiga Sácale Sácale las patitas Dice ¿Qué es lo que no le gusta? Las escamas Y las uñas No puede ser ¿Cómo le va a servir A alguien así? Vio que las patas De la gallina Tienen escamas Si usted la calienta La hierba Y es como la escama Al pescado Si la saca Queda el huesito Con el cuerito Pero no con la escama Hay mucha mugre Ahí atrás Y las uñas Con las uñas Las patas De la Las patas De la gallina Tres patas De gallina Y una bola De puré Y dice Revuélvalo Y tómeselo Si Dios me ayude Vaya que Si me ayudó Me llevó Al Sheraton A cenar Al Sheraton Ese bananero Tenía billete Me pagó El pasaje De regreso O sea Me lo dio En dinero Porque yo ya Tenía el pasaje De vuelta Me fui En la línea Copa Airlines Bajé en Panamá Y de ahí Un charter A Guayaquil Pero Me acompañó Hasta el aeropuerto Dos o tres días Me tuve en la casa Predicando Llamó a familiares Llamó a amigos Llamó a empresarios Les pedí un pizarrón Y que hice Lo mismo que acá Como les predico a ustedes Les prediqué allá Como tres meses después Me llaman Me dicen Pallares ¿Tú te vendrías conmigo A California? ¿California? ¿Estados Unidos? Si, California ¿Estados Unidos? ¿Y para qué? Vamos a abrir una iglesia Ah, le digo Yo voy a preguntar a papá Si él dice que sí Yo voy Porque ir Para hacer el fiasco No Si él dice Ve Que yo estoy contigo Ah, papá dijo ve Y me dijo más Está conmigo Entonces Yo le prendo cartucho Porque si él está conmigo Yo me enfrento A los diablos Y lo he hecho a patadas Porque él viene conmigo Pero si él no me dice Yo voy Cuando vengan los diablos Los problemas ¿Qué es lo que usted Le va a decir a Dios? Señor Socorreme ¿Qué? Está escrito en la Biblia Elías ¿Qué haces tú aquí? Dios no lo mandó A que corra Y se esconda en la cueva Pero él corrió De la Jezabel Él corrió Y se escondió Dios no lo mandó Pero él dijo ¿Qué haces aquí? No Me quedé yo Solito Mataron a todos Digo Mira Elías Yo tengo siete mil ¿Cómo señor? Yo tengo siete mil Pero no me quedé yo solito El único profeta No Yo tengo siete mil Siete mil Y él creía Que era el único Decirla que está a tu lado No ames el dinero No ames la fama Ni te creas el único Ah cuidado con eso Esos son piripichos Que el diablo pone allí Y lo infla Y dice Ah como yo no hay otro Que tremendo ¿Verdad hermano? Que pastor que tienes ¿No? Cuidado pastor ¿Verdad hermano? Se pinchó Se infla tanto Que se pincha Dios nos ayude A entender la escritura Estén firme En la libertad Que Cristo nos dio ¿Por qué nos hizo libre? Dios nos hizo libre Para que lo amemos Para que vivamos Para que gocemos Esta vida tranquilo Pero que no usemos La libertad Para el libertinaje Porque él se aparta De nosotros Y dice En ese bote Yo no subo Sube tú nomás Se te va a hundir Allá en medio Cuando vayas cruzando El charco Se te hunde Pero no podemos Usar la libertad Con que Cristo nos dio ¿Por qué? Él dice Esta persuasión No procede De aquel que os llama Verso 9 Un poco de levadura Leuda Toda La masa Enfrente de ese versículo Al otro lado De la hoja Tiene el versículo 25 Y dice El verso 25 Si vivimos Por el Espíritu ¿Qué dice? Andemos Por el Espíritu Si un poco Le va a durar Leuda Toda la masa Si vivimos Por el Espíritu Santo Nos dio El Espíritu Y nos dio La fe Él nos dio Su Espíritu Él nos dio La fe Para que andemos Por el Espíritu Y por la fe Y si andamos Por el Espíritu ¿Qué dice ahí? Si vivimos Por el Espíritu Andemos Una cosa es vivir ¿Cuál es vivir? Vivir Tengo vida Porque Él me dio Su Espíritu Ahora yo debo Caminar Con esa vida No salirme De ella Porque voy a Volver a los Yugo De la esclavitud A todo lo que hay En el mundo Las vanaglorias La vida Los deseos De los ojos Y los deseos De la carne Y hoy por hoy Como está Estados Unidos Le doy gracias a Dios Que no ha venido allá ¿Ve? La gente quiere huir De Estados Unidos Esa nación Ha caído De una manera Tan vertiginosa ¿Por qué? Por haber Traicionado A la nación De Israel ¿Entienden? Por haber Traicionado A Israel Estados Unidos Viene así En picada Se viene cayendo 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 Y los mismos Estados Unidos Tienen que inventar Guerras Para tapar Los problemas Internos Graves Que tiene Estén firmes Con la libertad Con que Cristo Nos hizo libre Y no estéis Otra vez Bajo el yugo De esclavitud Cuando estamos Bajo el yugo De esclavitud Nosotros Nos olvidamos Nos olvidamos El hombre Olvida Nos olvidamos Que nos salvó Con un propósito Divino Se nos olvida La razón Por la cual Dios nos hizo libre Y nos volvemos Y nos volvemos A enfrascar Otra vez En los deseos De la carne Las vanaglorias Y la vida Y parte De los deseos De la carne Son Lo que produce El afán La ansiedad Y los miedos Cuando alguien Ande con miedo A algo Con miedo De hablar Con libertad Pregúntele Analícelo Hacia el lado De la carne Decapaste De Dios Serviste a Dios Conociste a Dios Y que anduviste Haciendo Que andas Escondiendo Bajo la De la alfombra Que no tienes La libertad Con la cual Cristo te hizo libre Hay ansiedad Hay desesperación No hay Paz verdadera En tu corazón Y es lo que Satanás Quiere Poner muros A nuestro alrededor Para que no Vivamos En la libertad De Cristo Sino que tengamos Límites A nuestro alrededor Límites Que no puedo Ir más allá Que no puedo Ir más aquí Que no puedo Ir más acá No puedo hablar No me puedo expresar No puedo ser feliz No puedo cantar No puedo tener gozo No me puedo proyectar Como un hijo de Dios ¿Por qué? Porque temo La Biblia dice Que el verdadero amor Echó fuera el temor Si yo amo a Dios Y sé que Él me ama Yo no debo tener temor ¿Sabe lo que ¿Sabe lo que esto hace? Me quita los límites Me da libertad ¿Cuántos quieren ser libres? En Cristo somos Verdaderamente Me quita los límites ¿Cuántos quieren ser libres?